Hola, mi nombre es Camille y soy parte del equipo de Marketing en Security National. Hoy tengo un mensaje a los agentes de habla hispana. Queremos ofrecerles todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan llegar a su comunidad y a más familias de manera más efectiva. La mayoría de los materiales de marketing se encuentran tanto en español como en inglés en Agent Portal. Allí también podrá cambiar el idioma a español al hacer clic en el icono de la parte superior derecha. También quería contarte que estamos haciendo más posts en nuestras redes sociales en español y también en nuestro blog. Te invitamos a poder ir a leer nuestros blogs y participar más de nuestras redes sociales para así mantenerte informado de todo lo que pasa en Security National. En nuestro volantín mensual también tenemos mensajes para ti en español. Nuestros agentes, nuestros gerentes de venta o personal de las oficinas central envían mensajes para ti. Si te gustaría contribuir con un video, nos encantaría y puedes hacerlo al enviar un correo a la dirección que está vinculada a continuación para más información. Gracias por todo lo que haces y estamos muy contentos de que seas parte del equipo de Security National. Esperamos que nuestro equipo pueda ayudarte a vos más para trabajar efectivamente. Esperamos. ¡El 귀保 Due. ¡Verdad! Padre.